La subversión feminista de la economía. En su texto, Amaya Pérez Orozco habla sobre la manera en que la vida ha ido cambiando y la manera en cómo estos cambios afectan a la sociedad. Ella se enfoca en el aspecto feminista de estos cambios. Esto se refiere a que ha estudiado cómo el papel de la mujer ha cambiado con el paso de los años y cómo ha visto este cambio por diferentes autores. En este texto, se empieza por hablar sobre la crisis financiera que afectó a España y a una gran parte de Europa, que a su vez fue indirectamente producida por la crisis económica de Estados Unidos en el 2008. Se puede hablar de crisis cuando los procesos que regeneran la vida se quiebran o se ponen en riesgo. Así vista, la crisis es multidimensional. Con esto se refiere a que esta crisis, más allá de ser solamente una crisis financiera, fue al igual una crisis civilizatoria, una crisis ecológica global. Además de una crisis de reproducción social en el sur y una crisis de ciudadanos en el norte del país. Se establece en el texto que se está acostumbrado a vivir en un sistema económico androcéntrico y dice que el sujeto privilegiado a la modernidad, que generalmente son hombres adultos, blancos, ricos y heteros, se sobrepasa a los demás y piensa que todos están por debajo de él. Habla también de una teocracia mercantil, donde desde hace tiempo atrás se dice que las mujeres no son sujetos económicos, sino más bien deben ser altruistas y dedicarse a la familia. Se deberán ocupar de los trabajos de reproducción de la vida, al igual que de la crianza de los hijos, mientras que el padre solo se dedicará a aportar el sustento económico para la familia, dejando todo el peso de la crianza a la mujer. Para Marx, en el capital, existía un trabajo específico de la mujer, que era el de la reproducción. Debido a que este trabajo estaba fuera de la relación capitalista, ya que no generaba ningún ingreso, no merecía mucha atención. El trabajador asalariado, cabeza de la familia, ganador del pan, varón, adulto, era el que tenía la importancia, mientras que las mujeres debían de realizar sus tareas difíciles y pesadas sin recibir salario alguno. Esta había sido la costumbre desde hace muchos siglos atrás. Debido a que esta costumbre de tener ya los roles establecidos, las primeras mujeres en oponerse a esto, deseando por ejemplo estudiar, votar, trabajar o simplemente tener los mismos derechos que los hombres, fueron mal vistas por el ojo juzgante de la sociedad. Debido a que para las normas sociales, eran mujeres que se salían de la línea de cómo debe de ser la mujer perfecta. A partir de esto, yo creo que es importante tener consciente que, aunque el mundo esté simbólicamente estructurado por diferentes sexos, no siempre se deben de cumplir las reglas sociales tal y como están impuestas. Es posible observar hoy en día familias funcionales, en donde la mujer también puede trabajar y el hombre puede ocuparse de sus hijos. No solo porque la sociedad imponga una norma, significa que nosotros debemos de seguirla al pie de la letra. Lo importante es crear un sistema individual para cada familia, donde se logre una dinámica que sea justa para todos y de esta manera será fácil desempeñar el rol de cada quien.